Para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia, quiero decir, yo hace años, yo estoy en la comisaría de centro, hace ya cinco años, no se dejen engañar por la indumentaria, soy un policía de calle, a pesar de ese currículum que ha resaltado aquí, y yo ya, hace cinco años, nosotros no trabajamos con delincuentes nacionales, yo siempre hago la misma broma, cuando hago un detenido y hacemos, les puedo asegurar que tengo algún policía en mi comisaría, cuando hacemos algún detenido nacional, siempre hago la misma broma, a este, en vez del juzgado, lo vamos a pasar al centro de especies reservadas del Saler, porque es que ya no existe, ¿no?, es verdad, no existe, entonces, y vamos, en otras comisarías exactamente igual, yo cuando digo estos porcentajes del 30, al 40, al 50, para mí esto es algo totalmente absurdo, no tiene absolutamente nada que ver la realidad, porque desgraciadamente a día de hoy, nos guste o no nos guste, la práctica totalidad de los detenidos, que hace la policía y la Guardia Civil, pues son extranjeros, son gente que viene de fuera, en el sentido un poco más amplio de la palabra de lo que puedan ustedes imaginar, absolutamente todos me decían lo mismo, dice, todos los que vienen en las pateras son expresiderios, acaban de salir de la cárcel y están llegando aquí y no nos explicamos cómo. No solamente están llegando a España delincuentes y expresidarios por parte de Argelia, ahora actualmente yo lo que quiero es que la gente se entere, ¿no?, mi madre decía, bueno, la única manera que tenemos de hacer que el perro no caga en casa es meterle el morro en la mierda un par de días, y yo lo que quiero es esto, meterles a ustedes el morro en la situación actual y que empiecen a actuar. ¡Gracias!